Y guarda que lleva nuevamente el poder de la cumbia, con un mito y su grupo, Alta Base, Alta Base para dos. Hablaron muy mal de mi comportamiento, que me dieron con otra, no hagas caso a esos rumores, Te juro que nunca te engañaría, mi coño y pensamiento, porque eres la única en mi vida. Nunca trates de dejarme, por favor mi amor, te amaré hasta el final. Yo te amo, en verdad, te lo juro mi amor, porque estoy completamente enamorado, loquito por ti. Yo te amo, en verdad, créeme mi amor, porque tú estás en mí, en mi mente y en mi corazón. Y nuevamente en Córdoba, para mis brothers, Víctor y Ronald, y para toda la familia atolada, con mucho sabor. Hablaron muy mal de mi comportamiento, que me dieron con otra, no hagas caso a esos rumores, Te juro que nunca te engañaría, mi coño y pensamiento, porque eres la única en mi vida. Nunca trates de dejarme, por favor mi amor, te amaré hasta el final. Yo te amo, en verdad, yo te amo, en verdad, te lo juro mi amor, porque estoy completamente enamorado, loquito por ti. Yo te amo, en verdad, yo te amo, en verdad, créeme mi amor, porque tú estás en mí, en mi mente y en mi corazón. Yo te amo, en verdad, yo te amo, en verdad, te lo juro mi amor. Porque estoy completamente enamorado, loquito por ti Si te amo en verdad, créeme mi amor Porque tú estás en mí, en mi mente y en mi corazón Música 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 Música